¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la información deportiva. De ahora en adelante los habitantes de Galapa podrán disfrutar de la práctica del deporte y el sano esparcimiento gracias a la remodelación del coliseo de ese municipio y a la adecuación de una cancha sintética. ¡Bienvenidos! El sueño se hizo realidad. Galapa ya tiene su coliseo remodelado y una cancha sintética para que los jóvenes de ese municipio se inspiren y Colombia tenga más carlos, vacas, james y teos. Nuestros jóvenes también necesitan el espacio para poder salir de esa monotonía, de no querer ser pandillero, de que necesitamos más james, más vacas y esta es la mejor manera. Más de 3.500 millones de pesos fueron designados para la adecuación del escenario deportivo que inició su etapa de ejecución en marzo de 2015 y en el cual se realizaron trabajos en el cambio de cubierta del coliseo, los baños, camerinos y gradas, para permitirle a los galaperos mejores condiciones para un sano esparcimiento. El renacer de este coliseo que está en muy malas condiciones y que hoy en día tiene una placa nueva, que tiene graderías pintadas pero que también tiene una cubierta que va a permitir que aquí se hagan obras llueve, trueno, relampaguez. Ahora, Galapas solo espera que los ojos del deporte se giren hacia ellos para realizar espectáculos deportivos de primera mano. Ojalá podamos entregar una información parecida a esta todos los lunes, exactamente. El gran presente que vive Carlitos Vaca en Italia lo tienen como el mejor delantero colombiano en el extranjero y su nombre no para de sonar para reforzar en el próximo mercado a grandes clubes del viejo continente. El presente de Carlos Vaca en Milan no puede ser mejor. El delantero es el segundo máximo anotador en Italia y el mejor colombiano en el extranjero. Su gran momento con el equipo rossonero lo ponen como uno de los posibles grandes traspasos en el mercado de verano que se acerca. Las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro del porteño. Los 17 goles en la Serie A en su primera temporada lo han ubicado en la órbita de los más grandes equipos del viejo continente. Bayern Múnich, Arsenal, Liverpool y hasta el Real Madrid han sonado en los últimos días como posibles pretendientes del colombiano. Aunque él solo se limite a decir en varias entrevistas que su presente es Milan y su futuro lo desconoce. Vaca, sueña con jugar en un equipo que le permita ser parte de la Champions la próxima temporada. Y el Milan no lo hará. Detalle, que podría jugar un papel importante en la decisión que esté por tomar. Y los chicos de la FIFA se reúnen mañana miércoles en México para la edición número 66 de su congreso. Eso sí, después del tremendo escándalo, recuerdan ustedes, corrupción en el que se ha visto envuelto el máximo organismo del fútbol. En la reunión se tocarán, entre otros temas, el ingreso de la Federación de Kosovo. Eso quiere decir más votos, más deportes a continuación. El italiano Diego Ulises impuso en la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada sobre 200 kilómetros entre Catasaro y Praia Mare. En la que el holandés Tom Dumoulin recuperó la maglia rosa de líder. El mejor colombiano en la general es Esteban Chávez en el puesto 10 y Rigoberto Urán es décimo segundo. La tenista colombiana Mariana Duque derrotó hoy a la rumana Mónica Niculescu por 6-4-6-1 en la primera ronda del torneo de Roma, que se disputa sobre tierra batida y reparte 2.400.000 euros en premios en el cuadro femenino. La bogotana se enfrentará en octavos de final a la número 33 del mundo, la rusa Daria Kazaquina. Aunque falten siete meses para que empiece en Cartagena el Ironman 70.3, la competencia más exigente de triatlón, las inscripciones para los deportistas que quieran participar se agotaron antes de lo previsto. Más de 2.000 cupos fueron repartidos y es posible que dentro de 20 días se soliciten 100 cupos más para una de las mejores competencias del mundo, de la que Cartagena será cede por primera vez el próximo 4 de diciembre.